Este es el sabor de cumbia Parapuña a bailar Parapuña a bailar Parapuña a bailar Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia es cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Baila la cumbia San Cuesana, viejo chico canero Se formó el cumbia de Barranquilla Ay, al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra soramulla, ya caramba Con la pollera colora Por eso le digo, mi negrita goza, ya caramba Con la pollera colora Ay, como San Nunguea, mi negrita linda, ya caramba Con la pollera colora Para allá y para acá, como se menea, ya caramba Con la pollera colora Para los cumbianderos, Beto Barranquilla y el momo dueña ¡Woooh! ¡Cumbia, cumbia colombiana! Agarren su pareja, muchachos Ay, mi mamá me va a pegar La vista de Matipa Porque le fueron contando La vista de Matipa Que me voy pa' la quebrada La vista de Matipa ¿Dónde se está Rosa bañando? La vista de Matipa ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! Olé, 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 olá Yo la conocí en una cumbiampa Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó cómo se amaba Cumbia, cumbia pera, baila suavecito La cumbia va de mi tierra Cumbia, cumbia pera, baila suavecito Esta cumbia que me quema ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Cómo se desata Bajo el ritmo ansiosa La cumbia amberita Que la cumbia la alborota Ay, cómo estremece Todo el cuerpo de emoción El pebril compendió Como herida del tambor Abra en campo Ella grita entusiasmada La cumbia amberita Como zarandeas Y le repican los tambores La cumbia amberita Y es que cuando baila Eso sí es sensacional La cumbia amberita Cumbia, cumbia grita Cumbia ardiente y tropical La cumbia amberita La piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Amanciendo Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo Hoy es el día de tu santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos, si formo una algarabilla Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sancocho y maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Yo me voy pa' Barranquilla con Adolfo Echeverría Amaneciendo, amaneciendo